Bueno, a 9 minutos de las 9 de la mañana con muy baja temperatura, 3 grados nada más en estos momentos en el área metropolitana, le estamos dando la bienvenida a Río Agente a Pablo Abdala, presidente de Linau. Un placer Abdala tenerlo una vez más aquí en el programa. Muchas gracias Lorena, Humberto, un placer para mí estar acá. Bueno, vamos a hablar sobre lo que hemos conocido en estas últimas horas, el programa Primera Infancia que presentó el gobierno, cuáles van a ser los objetivos, de qué se trata este bono crianza, cómo trabajará el grupo coordinador. Lo primero que me gustaría, tal vez como para interiorizarnos un poco, porque escuché por allí pocos, pero algunos chisporroteos con respecto a, políticamente hablando, con respecto a los anuncios realizados por el gobierno, básicamente cuál ha sido la intención claramente del gobierno en enfocarse en determinado sector de la población, evidentemente supongo yo que atendiendo a números que deben ser preocupantes, y bueno, y por qué, digamos, salir a hacer hincapié efectivamente en una serie de líneas de acción coordinadas para tratar de llegar de alguna manera hacia ese sector de la población. Es bien interesante la pregunta y creo que es muy importante adelantarme a lo que podría ser una conclusión en cuanto al desarrollo de la fundamentación. Bueno, creo que tenemos que tener claro desde el comienzo que invertir en este sector, es decir, en las familias donde hay niños de 0 a 3 en condiciones de extrema vulnerabilidad, es invertir en ellos, es invertir en los niños, es invertir en sus familias, es invertir en las comunidades a las que pertenecen, y en última instancia es invertir en la sociedad toda. Notoriamente, esto está absolutamente demostrado, hay evidencia más que suficiente, hay estudios del Ministerio de Desarrollo Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hay una concentración de la pobreza, particularmente en los hogares donde hay niños de 0 a 3, que es muy importante. Allí hay una... la pobreza monetaria entre las familias que tienen niños de 0 a 3 es de un 21%. Esto está medido estadísticamente por la encuesta de hogares que realiza el Instituto de Estadística y Censo. En la última franja, en términos de la distribución del ingreso, el último quintil, el más desfavorecido desde el punto de vista de los ingresos monetarios, está demostrado además que hay un altísimo porcentaje, mucho más de la mitad de esos niños que no asisten a ningún centro educativo, ni a un jardín de infantes de la ANEP, ni a un CAIF de Linao, y esto obviamente es sintomático. Esto tiene consecuencias no sólo desde el punto de vista de la situación de pobreza de esas familias, sino por supuesto desde el punto de vista del incremento de la exclusión y de la marginalidad, que es un tema que hay que verlo en términos no sólo del perjuicio de esas personas y de esas familias, sino en términos del perjuicio de la sociedad, porque una sociedad con bolsones de marginalidad, de subcultura, de pobreza y de exclusión, es una sociedad que tiene problemas, que tiene dificultades. Por eso es que se dice, y no se dice en el Uruguay, esto no es algo que hayamos venido a descubrir nosotros, que la inversión en primera infancia es una inversión con altísima rentabilidad social, por todo lo que decía antes, ¿verdad? Porque el retorno va bastante más allá de la promoción de estas personas y de estas familias, que además, por supuesto, son sujetos de derechos, esos niños y esas personas, y merecen la atención del Estado cuando se encuentran en esa condición. Yo creo que ha sido un acierto del gobierno esto, pensado, repito, en términos del desenvolvimiento, del desarrollo colectivo, es un esfuerzo económico importante, que se agrega naturalmente estos 50 millones de dólares, y así está planteado en el artículo 247 del proyecto de rendición de cuentas, hay que verlo en términos de un refuerzo presupuestal, porque se agrega a los créditos o a las partidas presupuestales que se aprobaron el año pasado en la ley de presupuestos. Pablo, esta lectura, ni los datos lamentablemente son nuevos. No son nuevos desde la creación de los CAIF hace muchos años, el gobierno del Partido Colorado, y no son nuevos en otras políticas que se han aplicado en las últimas décadas. Por poner un ejemplo, Uruguay crece contigo. ¿Cuál va a ser el cambio que la gente va a sentir? ¿O cuál es el objetivo un poco más medible de qué cambio? Porque en realidad hubo objetivos medibles, disminución de la mortalidad infantil, se mejoraron algunos niveles, por ejemplo, de anemia de los más pequeños. Es muy importante esa pregunta, también por lo siguiente, el gobierno no pretende con esto venir a construir un relato refundacional. Por suerte vivimos en un país donde ha habido conciencia de esta realidad desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que es una realidad que nos interpela porque se agrava y porque además crece de manera exponencial, y porque el crecimiento de la exclusión muchas veces, y por no decir siempre, es mucho más rápido que el desarrollo de las políticas públicas, por más asignación presupuestal que los gobiernos destinen para atender estas realidades. El Plan CAIF sin duda es una maravilla que ha construido nuestro país. El Presidente de la República en esta misma mesa, o en la otra, en su rayado, dijo, cuando hizo estos anuncios, habló de esa herramienta linda que es el Plan CAIF y dijo va a ser en parte el buque insignia de todo esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque el país ha tenido conciencia de esta realidad sin duda desde hace más de 30 años y viene dando pasos sostenidos. Lo que pasa es que nunca es suficiente en este esfuerzo, ¿verdad? Porque nunca se hace todo lo que hay que hacer y siempre las demandas se multiplican. Entonces, lo que ahora pretendemos hacer es sobre esa base dar un paso más. Yo decía el otro día en la Torre Ejecutiva, los CAIF y la ampliación de la cobertura del Plan CAIF, que a partir de este refuerzo presupuestal, concretemos a partir del año 2022, se agrega a las líneas que vienen de administraciones anteriores y que nosotros estamos continuando. En este momento estamos abriendo casi 30 CAIF entre el 2020 y el 2021, cuya construcción empezó en el periodo anterior, terminó en este periodo y en este periodo nos tenemos que encargar y ya se previeron los recursos en el presupuesto de financiar su funcionamiento. Porque el CAIF no es solo construirlo y abrirlo, no es solo el local. No, y un funcionamiento muy completo que tienen, ¿no? Naturalmente. Con los tipos multidisciplinarios, mucho material. Naturalmente, exactamente, así es. Y bueno, y de eso se trata. Yo creo que en definitiva ha habido una prioridad o una priorización, como se dice ahora, de este segmento, que repito, aquellas personas que dicen, bueno, pero a mí no me va a llegar ni el bono crianza que dice que anuncia el ministro de Desarrollo Social, ni mi hijo va a un CAIF. Bueno, pero igual esto es en bien de todos, en última instancia. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que asumir entre todos. Porque lo que se juega en la etapa de la primera infancia, además es determinante en cuanto a la conformación de la personalidad, en cuanto a la definición del desarrollo físico, del desarrollo emocional, de la definición neurológica de las personas. Y eso termina condicionando la suerte de ese ser humano en las etapas subsiguientes. Y termina también determinando cómo le va a ir después en cuanto a la escolarización, en cuanto a la deserción escolar, sí o no, en cuanto al rendimiento, al aprendizaje, y por lo tanto a la vida que le va a tocar vivir cuando se convierta en niño, en adolescente y en persona dura. Y en cuanto a mujeres concretos, por ejemplo, CAIF, que están estos 30 que se van a ir abriendo en este plazo que usted mencionaba, ¿hay marcado otra cantidad en otro plazo? ¿En qué zonas? O sea, para que la gente vaya sabiendo, bueno, vamos a ampliar CAIF, ¿qué significa eso? Nosotros estamos en un plan que es el siguiente, también yo lo adelanté el otro día en la conferencia de prensa. Están estos 30 que se están abriendo entre el 2020 y el 2021, muchos de los cuales, la mayoría, diría yo, ya están funcionando, ya tienen niños a cargo que concurren a ellos. Estamos en un proceso licitatorio que está avanzado, ya hay una adjudicación preliminar y aspiramos a firmar el contrato definitivo y a empezar las obras antes del fin de año para construir 27 más en régimen de PPP, que ya están determinada la ubicación física. Hay 5 en Canelones, algunos más, 6 o 7 en Montevideo y el resto en distintos departamentos. Por encima de eso, con este refuerzo presupuestal del 2022, no quiero dar un número, porque no lo tenemos determinado, pero sí decir que vamos a abrir nuevos dispositivos, como dijimos el otro día, vamos a abrir nuevos centros CAIF de manera georreferenciada, porque estos bolsones de niños de 0 a 3 en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad, están bastante determinadas las zonas, hay una gran concentración en el área metropolitana, no digo que la inversión vaya a ir toda para allí, pero una parte importante seguramente sí. Y no solo vamos a abrir nuevos CAIF, yo lo decía también el otro día, está el concepto de la unidad de atención, es decir, vamos a conformar nuevos grupos, porque en esto hay que ser inteligentes y ahí viene la coordinación con la ANEP. Las unidades de atención implican de pronto en los CAIF que ya existen pero no atienden 3 años, abrir un grupo de 3 años. O donde hay grupo de 3 años pero hay una gran demanda de 1 o de 2 y lista de espera, abrir un grupo de 2 años. La articulación con la ANEP implica de los 455 CAIF que tenemos hoy en el Uruguay, el 10% exactamente, 45, uno más, uno menos, no tienen atención de 0 a 3, o de 3 años mejor dicho, tienen atención de 0 a 2. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí hubo una política que funcionó a medias o que en todo caso fue exitosa en parte y en parte no lo fue, porque ahí la idea era que los chicos fueran de 0 a 2 al CAIF y que a los 3 años ya los, voy a decir una expresión muy vulgar, pero los agarraran a la ANEP, se incorporaran a la ANEP a un jardín de infantes y después siguieran la educación primaria. Eso en muchas localidades se dio, en otras no. Por eso hoy tenemos un gran clamor en el comité del plan CAIF porque hay centros de primera infancia donde llegan a los dos y después no tienen a dónde ir. Entonces ahí con la ANEP tenemos que articular en esos lugares, hay un jardín de infantes cerca, bueno, entonces el CAIF sigue hasta 2 y a los 3 años van al jardín. No lo hay, ampliamos el CAIF para que atienda a los 3 años porque a los 4 años ya la educación es obligatoria. Metámonos un poco en el bono crianza, ¿no? Es decir que es lo que, por lo menos por las cifras que se han dado, alcanzaría unos 65 mil hogares. Eso es lo que anunció el ministro Lema el otro día en la conferencia de prensa, exactamente, Es una cifra muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante. ¿Y en qué consiste exactamente esos 2.500 pesos? ¿Es un valor que se va a otorgar en determinado tipo de servicios o es dinero contante y sonante? Yo no quiero entrar en detalles porque puedo equivocarme porque es un tema que implementa el Mides. Eso es competencia estricta del Mides, más allá de que hay un grupo coordinador, el artículo 247 crea un grupo que integra OPP, Mides, hasta el Ministerio de Vivienda porque acá hay temas que tienen que ver con la vivienda. Claro. Hace el INAO y la ANEP y ahí articulamos de acuerdo a lo que dice la ley o la futura ley, el futuro artículo 247 que hoy estudia el Parlamento, ese grupo va a reasignar los recursos, los 50 millones y al mismo tiempo va a articular las políticas para que esos millones rindan más. Porque si hacemos una partición tanto para ANEP tanto para INAO, bueno, vamos a hacer cosas, pero vamos a hacer muchas más cosas si esos mismos recursos los aplicamos entre todos. El ministro anunció un bono de 2.500 pesos que se llama Bono Crianza para 65.000 hogares efectivamente que son los de extrema vulnerabilidad y anunció también que el ministerio está trabajando en la implementación en términos de que yo no tengo carácter estrictamente asistencialista, que sea una asistencia monetaria. Iba a eso, ¿verdad? Iba a lo que tal vez en algún momento también fue crítica de la entonces oposición a todas las políticas que desde el MIDE se implementaban de ese asistencialismo sin aparentemente ningún pedido de reciprocidad. Entonces empezamos con el tema de ¿y cómo se controla? ¿y cómo se sabe que ese dinero realmente llega a los niños de 0 a 3 años y no es utilizado por los papás para otras cosas y todo ese tipo de situación? Exacto, lo que pasa es que aquí hay que distinguir asistencia de asistencialismo y nosotros en el INAO estamos impulsando asistencias nuevas, lo hemos hablado con ustedes, la asistencia a las familias de origen. Ahora, si el Estado se limita a repartir las asistencias y en tal caso una vez por año hacer una visita o una supervisión y ver qué pasó, seguramente fracasemos. Yo creo que la asistencia tiene que ir de la mano del acompañamiento, es decir, esto va digamos de la mano de un conjunto de supervisores y de acompañamiento del Estado desde el INAO y desde el Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de apuntalar a esas familias, porque no alcanza con distribuirles recursos. Si eso no forma parte de una batería de medidas y de acciones del Estado, en el caso del Plan CAIF está claro que ese anclaje territorial que los CAIF tienen con los equipos técnicos en territorio es bastante más que la mera circunstancia de que el niño vaya cuatro horas al centro socioeducativo que es el CAIF que administra el INAO. Me explico, es decir, hay un componente de asuntos que tienen que ver con el acompañamiento de las familias, con la prevención de las violencias, con hacer un seguimiento de la realidad de esas personas, de manera, además, por supuesto, complementaria e interinstitucional con el Mides en primer lugar y con los demás organismos al mismo tiempo. Ese seguimiento por fuera de lo que son las instituciones CAIF, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a hacer a través de Uruguay? ¿Crece contigo que ya tiene, digamos, esa red en territorio? Exacto. El otro día el ministro también anunció planes del ministerio vinculados con la teleasistencia, ¿verdad? Para hacer precisamente ese seguimiento con distintos mecanismos y herramientas que reitero, yo estoy en condiciones de ser bastante más categóricos en los temas de INAHU. Los temas de Mides seguramente es bueno que los abren con el ministro Lema. No, pero bueno, como el centro son los niños, probablemente INAHU tenga una incidencia en cómo se hace ese seguimiento, ¿no? Es decir, simplemente quiero ser cautos, pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando en esa complementación que es permanente porque precisamente el propósito es articular, como yo decía hoy, naturalmente, entre los distintos programas, todo dirigido a la primera infancia y a partir de prestaciones que son acumulativas, naturalmente, ¿no? Que la asistencia al centro educativo, a la jardín de infantes o al centro socioeducativo de INAHU, al CAIF, es complementaria con las asignaciones familiares del plan de equidad, con el bono crianza, es decir, es una batería de cosas que apuntan a la promoción de este sector en los términos que yo dije antes. Abdala, lo que uno se pregunta es lo siguiente, de acuerdo a la experiencia que se puede recoger, gracias a Dios, no en la mayoría de los hogares donde existe una gran carencia, pero es muy probable que en ese seguimiento, que en esa interacción en el que el bono crianza no sea asistencialismo, sino asistencia, se vayan descubriendo entornos familiares o situaciones complejas para esos niños de 0 a 3 años, con lo que puede, allí sí, haber una activa intervención del INAHU, que la pregunta es la siguiente, ¿se es consciente que tal vez hasta la propia población de INAHU pueda aumentar porque puede haber situaciones complejas que sean difíciles de solucionar o se está pensando en una batería de medidas que propendan fundamentalmente a que ese niño se mantenga dentro de ese hogar y tratar de arreglar ciertos entornos que sabemos a veces pueden ser muy complejos por diferente tipo de motivos? Es bien interesante, Humberto, y tu pregunta me lleva a situarme en otro escenario que es en el escenario post pandemia, del que mucho se habla y está bien, es decir, cuando esto pase, que aparentemente está pasando y por suerte, estamos preparados en todo caso para hacer frente a las contingencias o las consecuencias sociales que nos deje la emergencia sanitaria que no son las que van a venir después, seguramente son las que ya están repercutiendo hoy y en ese sentido nos hemos venido preparando porque, vuelvo a lo que dije antes, esto no es el principio de un camino, es la continuación y la aceleración de un camino que iniciamos el año pasado con la discusión y la aprobación de la ley presupuestal. se lo vine a decir aquí varias veces, nosotros recibimos un refuerzo presupuestal muy importante en el INAO que nos ha permitido ampliar los dispositivos cuando mucho se especuló y desde distintos sectores se decía, bueno, ahora los ETAF-CAF en el INAO corren riesgo o los centros CAIF o los centros 24 horas, o sea, no solo no hubo un repliegue del INAO en el territorio, sino que hubo un avance. Voy a dar un dato del día de hoy, el día de hoy tenemos a consideración la aprobación de dos centros juveniles más que son los CAIF de los adolescentes por decirlo mal y pronto. Tenemos para considerar la apertura de un nuevo centro de primera infancia, no CAIF, un centro comunitario de cuidados en el interior de la República, en el departamento de Tacuarembó. Tenemos a consideración la apertura de un nuevo CAF en el departamento de Canelones, por lo menos el inicio de un camino. Venimos de aprobar la creación de dos centros juveniles más, uno en Paisandú, otro en Montevideo, un centro de primera infancia en Piedras Blancas, en el modelo siempre, en un acuerdo inteligentísimo y muy lindo con la Cámara de la Construcción y con el ZUNCA, con los obreros de la construcción, para atender a 90 niños, hijos de obreros pero hijos de vecinos de Piedras Blancas. Esto simplemente lo digo como muestras de que nosotros no estamos solo jugados a lo que hagamos con estos 50 millones de dólares, o sea, hay determinadas líneas de acción que apuntan a lo que tú preguntabas, porque además tenemos otro tema, hagamos de cuenta que la pandemia no existió. Aunque no hubiéramos tenido pandemia, el propio proceso social y económico de los países determina que por distintas causas las demandas sociales se multipliquen y además vivimos en una realidad donde hay un factor que no puede faltar a la mesa a la hora de las consideraciones que es el tema de la violencia, que crece con relación a los niños, lo hemos hablado acá reiteradamente, y no es un fenómeno que haya traído la pandemia. Aunque pandemia no hubiera habido, seguramente hoy tendríamos niveles de violencia similares a los que tenemos por el propio crecimiento sostenido que se ha venido dando con relación a esto. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Mucho, porque la presencia del Estado, la existencia de estos dispositivos en el territorio es esencial para la detección temprana de las violencias, sobre todo con relación a niños. Si bien mucha, buena parte de las violencias ingresa a través de la línea azul, una parte tan importante como esa ingresa a través de la escuela primaria, del jardín de infantes, en el caso de la ANEP y de los centros CAIF, donde se advierten los signos en los niños físicos, emocionales, de distinto tipo, de que hay situaciones de violencia y allí se empieza a actuar. Entonces, vaya si todo eso justificaba por sí mismo, más allá de la pandemia, que hiciéramos lo que estamos haciendo. Pablo, ¿y cómo se pretende abordar como el núcleo más duro, más difícil? Porque todo lo que estamos hablando parte de cierta iniciativa familiar, ¿no? De reconocer una situación, de ir, buscar un CAIF, un lugar, reconocer que eso va a ser bien a mi familia, a mi hijo, utilizar el dinero que me den para el mejor uso familiar. ¿Qué pasa con esas personas que están en una situación de tal vulnerabilidad que vulneran los derechos de los otros? Por ejemplo, ¿no llevando a los pequeños a centros de estimulación temprana? ¿Cómo se le llega a esa gente? Ahí hay un tema que tiene que ver, por supuesto, con la persuasión, con la detección y con la acción técnica en los territorios a través de los equipos técnicos. Ahí la labor de psicólogos y asistentes sociales es fundamental. Nosotros tenemos que reforzar los recursos humanos, tenemos un plan para incorporar equipos técnicos en la atención directa, eso es lo que vamos a privilegiar, está estudio del directorio en este momento, incorporar educadores, incorporar asistentes sociales, incorporar psicólogos, y el plan que estamos elaborando para la aplicación de estos recursos no es solo invertir en ladrillos, no es solo la apertura de un centro y con eso cumplimos, ¿verdad? Es también, por supuesto, conformar los equipos y los equipos tienen que estar para eso. Los equipos de un CAIF no trabajan solo puertas adentro del CAIF, por lo que yo decía recién, por eso lo del anclaje territorial. Entonces, por supuesto que no es fácil, por supuesto que esto no va a solucionar el 100% del problema, esto lo que creo que logra es detectar el problema o por lo menos ponerlo en el centro de la discusión y del debate, empezar a hacer acciones concretas en adición a las que ya venían planteadas de antes y reforzarlas y por supuesto los que vengan después de nosotros tendrán que continuarlas y nosotros mismos en los años subsiguientes porque este no es un plan para el 2022, lo que se anunció el otro día es lo que ya está definido para el 2022, pero estos 50 millones de dólares es un refuerzo que se va a reiterar en la rendición de cuentas del 2023 o mejor dicho la que se apruebe en el 2022 que será la rendición del 2021 y la que se apruebe en el 2023 que será la del 2022. Y ayer tuvimos aquí al senador Gustavo Penadez y en determinado momento hablando sobre la posibilidad de que se llevara adelante el referéndum sobre la ley de urgente consideración entre los conceptos que virtió en determinado momento fue el gobierno tiene que seguir gobernando, es decir, no se detienen las cosas sino que se sigue proyectando cuando llegue el momento de dar el debate se dará el debate y cuando venga la decisión si es que se llega al referéndum soberana bueno, se acatará y se verá. La pregunta es la siguiente porque yo le comentaba al senador que evidentemente ahora todos los ciudadanos vamos a conocer los contenidos de los famosos 130 y pico de artículos que se estarían derogando. ¿Hay alguno de esos artículos que pueda rozar de alguna manera estos proyectos estas decisiones que se están tomando para adelante? ¿Hay algo que si cayera alguno de esos artículos se vería resentido en cuanto a la aplicación de determinados fondos a las decisiones de determinados organismos que puedan tener que ver con estos programas a futuro? Bueno, yo para responder a esa pregunta Humberto no quiero ser tremendista ni escandaloso ni decir bueno, si derogan la ley entonces bueno, todo este plan se nos desmorona. Ahora, sería una pena que determinados artículos se denogaran y creo que nos generaría inconvenientes en el camino de todo esto que estamos haciendo porque hay algunos que en algún sentido se vinculan con todos estos esfuerzos y hablo de lo que sé que es el tema del INAO. Nosotros, por ejemplo, a partir de la ley de urgente consideración menciono los aspectos con relación a digamos al plan educativo y a la política educativa se le da al INAO una participación y un protagonismo importante mañana el Ministro de Educación y Cultura y yo he sido convocado va a presentar el Plan Nacional de Educación donde INAO es una parte importante porque se le ha reconocido al INAO y eso es muy importante desde el punto de vista de la jerarquía institucional del INAO un papel protagónico en esa labor socioeducativa integrando las comisiones departamentales las comisiones nacionales de educación bueno, eso está en la ley de urgente consideración menciono ese aspecto por ejemplo que yo creo que sería una lástima retroceder en él lo digo francamente y tú me dirás bueno, ¿qué tiene que ver con la ampliación de los CAIF? bueno, capaz que directamente no pero se entiende que estas normas y todas estas disposiciones se complementan y articulan una misma política un mismo camino que es este que estamos tratando de cimentar lo otro es lo de las adopciones hay dos artículos claros y concretos y específicos que han sido impugnados con fundamentos que francamente yo no he advertido con ciertos visos de objetividad y de sustento porque me parece que no, no solo no son contraproducentes sino que van en el camino correcto en el sentido de que y acá entramos en el tema digamos de la vinculación o revinculación familiar cuando un niño rompe el vínculo con su familia de origen está en una situación de desprotección y desamparo no hay instituto más noble como alternativa familiar para ese niño que el de la adopción que tiene limitaciones porque ojalá pudiéramos avanzar mucho más de lo que podemos avanzar en el plano de las adopciones porque tiene complejidades lo hemos hablado acá no depende solo de INAO depende de las decisiones de la justicia ahora para poder avanzar con todas las garantías esas dos disposiciones que han sido impugnadas yo creo que ayudaban y ayudaban mucho por eso yo espero que no sean derogadas y estoy hablando no pretendo entrar en el debate político porque no me corresponde estoy tratando de hablar con absoluta objetividad y desde el lugar que me corresponde que es la presidencia de INAO perfecto ya tenemos que ir hablando y hay algunos llamados preguntando cuándo se van a ampliar los aforos de los CAIF como ya se ha hecho en otros sistemas de la educación entiendo que los aforos tienen que ver con los de tres años sí hemos venido dando paso ya en algunos casos concretos donde hemos ido habilitando cuando se han dado estas situaciones que yo describía recién es decir aquellos CAIF que son de cero a dos y que no atienden tres años y no hay jardín de infantes en algunos casos con las propias partidas que ya están asignadas hemos habilitado y cuando hay lugar porque acá tiene que haber recursos para financiar los recursos humanos y tiene que haber espacio para armar los grupos pero ahora en pandemia que iban con menos horario o con... no, no, no eso ya volvió a la normalidad con total normalidad primera infancia empezó en el mes de mayo hasta hace pocos días la asistencia era cercana al 80% en un proceso que fue gradual porque no nos olvidemos que la asistencia a CAIF es voluntaria no es como la asistencia a la escuela y en ese sentido se está trabajando con plena normalidad y a nivel general se ha visto reflejado también en el INAH este abrupto descenso que felizmente a partir parecería ser de la efectividad de la vacuna comenzó a tener nuestro país sin duda estamos mucho más aliviados en todo sentido por más que nos cuidamos permanentemente aplicamos los protocolos pero INAH yo lo describí el otro día en el Parlamento tuvo que enfrentar desafíos muy importantes en este año y medio doy un solo dato en el año interanual que va de julio del 2020 a julio de este año o sea cuando nos tocó hacer frente a la ola que tuvo que hacer frente al país de contagios en el primer semestre nosotros perdimos el equivalente a 120.000 horas de trabajo de trabajadores de los centros CAIs de los clubes de niños tanto funcionarios de INAH como trabajadores privados como consecuencia de las cuarentenas de los casos positivos eso le da la medida del esfuerzo enorme que hubo que hacer en términos de recomponer equipos de introducir personal contratamos más de 100 talleristas para trabajar como educadores fue un desafío muy grande en el marco del cual tuvimos sí un enorme apoyo del Poder Ejecutivo entre otras cosas con la prioridad que se nos dio a la hora de la vacunación que eso permitió que este efecto de alivio ya se empezara a registrar cuando todavía estábamos en el momento más difícil ¿los beneficios que se están planeando en este plan de primera infancia son para niños que tengan hermanos grandes? sí son para cualquier familia que tenga niños por supuesto años digo porque hizo una consulta también un televidente que recibió una negativa de decir no, usted no le va a tocar porque tienen hermanos más grandes el niño no, no, no yo no he oído nada de eso repito eso lo implementa el Mides pero no me consta que eso sea así esto es para los niños obviamente Abdala, ya en el final queríamos saber bueno qué pasó en qué situación están estas dos niñas que se escaparon o bueno se separaron del grupo y estuvieron un par de días ausentes que estaban en un hogar de acogida de Dinau eso nos generó mucha preocupación una reapareció el día siguiente la de 12 años Alfonsina la otra chica Belén todavía no ha aparecido y por supuesto se ha intensificado su búsqueda se le dio aviso a la seccional 13 que es la seccional correspondiente el mismo día sábado estamos en permanente contacto con el Ministerio Interior no es la primera vez que acontece ni con esta chica ni la primera vez que acontece por supuesto con adolescentes que hay que entender que no están privados de libertad o sea que ellos no cometen ningún delito cuando se van simplemente bueno vulneran un régimen de actividad de visitas de rutina que hay en todos los centros y generan la natural preocupación de que no se sabe dónde están de que su paradero es desconocido como a cualquier adolescente que se va de su casa y sus padres entonces obviamente recurren al auxilio público para encontrarlos hay que entender que la adolescencia es una edad compleja y que en este caso se agregan obviamente elementos adicionales porque no es por casualidad que están allí están allí porque efectivamente sus familias no les han dado no les han podido dar el cuidado la atención y bueno y todo lo que es menester en esa etapa tan compleja de la vida y muchas veces a esto se agregan no estoy hablando de estos casos concretos pero situaciones de violencia o de abuso de distinto tipo que por supuesto hacen más compleja la realidad pero esperemos que bueno que en estas horas podamos traer buenas noticias y que esta chica también aparezca a propósito de las buenas noticias y bueno cerrando ya la nota presidente normalmente el INAU cuando llega a los medios de comunicación y fundamentalmente a las noticias llega a través de aquellos menores infractores de situaciones complejas que se dan en algunos centros donde hay grados importantes de agresividad contenida de violencia de chicos que muchas veces atraen importantes antecedentes en el camino delictivo y muchas veces hemos visto la confrontación y el problema entre el sindicato los trabajadores fundamentalmente de ese tipo de centros y las autoridades últimamente esto no se ha dado últimamente lo hemos acercado a usted para preguntarle sobre otras cosas del INAU y tampoco hemos visto con frecuencia estar saliendo en los medios a los trabajadores cómo está esta relación y bueno y qué ha pasado que aparentemente es algo o que está contenido o que no lo conocemos dos cositas rápidas porque dijiste dos cosas importantes la primera que es una muy buena síntesis de las dos caras del INAU yo siempre digo que nosotros en el INAU estamos entre la calamidad de las violencias y de los abusos contra los niños y la belleza del plan CAIF y de todo este componente socioeducativo que es una cosa realmente maravillosa que el Estado hace en una labor de integración que realmente es magnífica entonces aprovecho para sintetizar en esa reflexión o corroborar lo que tú decías y lo otro con el sindicato no hay nada oculto lo que en todo caso hay sí y eso no es noticia porque no es mala noticia es una buena noticia hasta ahora por lo menos es que hemos tenido una relación muy madura así la definí yo el otro día en el Parlamento de mucho respeto de mucho diálogo cuando hay diálogo las desconfianzas se minimizan y la confianza se construye hemos tenido matices hemos tenido discrepancias pero hasta ahora no hemos tenido que enfrentar situaciones de mayor conflicto porque ha habido una dosis de entendimiento importante y porque además yo le reconozco al sindicato cuando hablo de madurez me refiero a que ellos saben que también son parte de esta misión que todos tenemos que compartir o sea ellos están para defender las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores pero ellos también asumen su cuota aparte de responsabilidad en cuanto a la delicada misión que tenemos en el INAO Hay también cierto roce o incertidumbre por el centro de formación de INAO ¿cuál es la situación? ¿se redujeron los grupos? ¿menos estudiantes van a poder regresar? No, ahí lo que pasó es que hubo un atraso objetivo como consecuencia en parte de la pandemia pero no le vamos a echar la culpa de toda la pandemia también lo que se dio es que la nueva directora que está haciendo una muy buena labor se encontró con un gran atraso de dos mil y pico de estudiantes que se habían comunicado se habían inscrito y no habían tenido respuesta entonces empezó a contactarlos uno por uno de ese relevamiento quedaron mil doscientos que manifestaron interés en hacer alguno de los cursos o el curso introductorio o el módulo uno o el módulo dos en la carrera de formación básica y eso todo eso generó atraso en el inicio de los cursos en julio ahora el día lunes 19 de julio pasado empezaron siete grupos que le dan respuesta de esos mil doscientos a 350 estudiantes es insuficiente entonces ¿qué hicimos? empezamos a trabajar por armar nuevos grupos el lunes 4 de octubre empiezan entre 10 y 14 grupos más de los tres módulos introductorio módulo uno módulo dos que le va a dar respuesta a más de 700 o sea ya vamos a estar casi en el 100% de la demanda bueno es verdad hubo atrasos pero los estamos corrigiendo estamos muy lejos de lo que por allí se ha dicho que con esto queremos privatizar el CENFOR terminar con la educación pública nada más lejos que nuestra actitud de eso así que esperemos que bueno que con esto le llevemos tranquilidad a los estudiantes que van a poder seguir estudiando y van a poder seguir trabajando porque si bien es verdad que hay una exigencia formal en los CAIF por ejemplo de que la mitad de los trabajadores por lo menos tengan completada la formación básica a la luz de esta realidad INAU flexibilizó ese requisito y no estamos exigiendo que para trabajar tengan la formación completa alcanza con que estén inscriptos o con que la estén cursando muchas gracias a usted muchísimas gracias un placer realmente haber tenido este diálogo con el presidente del INAU Pablo Abdala en la mañana de arriba gente saludo 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 Gracias.